Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque volvemos con los what if de Skibit y Toilet Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo acoge en el móvil, en el celular, ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el puño, si con el puño hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' Y ahora que tenéis el like dado, suscrito, campanita activada, absolutamente todo Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos viendo los que pasa si de Skibit y Toilet Y que otras cosas os gustaría que viéramos aquí en el fantástico, maravilloso e increíble canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, activo la carta de Instagram Así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo, arroba león picarón Link en la descripción para no perderos ni una actualización ni tampoco ninguna novedad del croma verde Que muy prontito caerá para que veáis mi nuevo setup y mi nueva casa Dicho todo esto amigos, ahora sí que sí, ¿qué os parece si vamos directamente a ver varias recopilaciones de varios what if que están increíbles Y que estoy seguro de que os van a encantar Porque en primer lugar vamos a ver qué es lo que hubiera pasado si los titanes se enfrentan al Astro Toilet y le derrotan Veamos, Titán TV Man El Astro Toilet Les ha dicho... vale Se lo dice otra vez, vais a volver a morir, ya lo he escuchado mil veces, sí, toma Increíble, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola! Bueno, bueno, no va a venir ninguna, eh Se la devuelve, menos mal Y no le ha hecho casi nada, ¿no? Y Titán Speakerman que está como... bueno, pues aquí estamos Ha sido el Titán TV Man que se encargue ¿Y cómo, Titán, te iban a ser en plan... Chicos, no valéis para nada ¡Saca las televisiones! Madre mía, amigos, esto va a ser una paliza Es que el Astro Toilet no se las ha visto venir tan rápido que era Pues toma tonto Veamos por qué ¡Madre mía! Le están haciendo la frecuencia de fuego ¡Ujo! El Astro... Pilla una tele, la mata ¡Ew! Y le cae tremendo vergaso A ver, yo creo que en una pelea el Astro Toilet alguna tele del TV Man mataría, ¿no? Una o dos, tampoco muchas Pero alguna se llevaría por delante Llámame loco Y ahí... Titán TV Man bastante enfadado ¡Saca la pantalla, Tocha! Bueno Pues F en el chat... Espera, ¿qué? Y ha puesto una pantalla... ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, no! Vale, vale O sea, ha usado su habilidad a un nivel ya estratosférico Claro, ha usado como el humo negro en sus pinchos de atrás Otro en la espada Y luego ya ha ido con la pantalla A ver, a ver, a ver Esto ha sido una locura, ¿eh? Con la pantalla Le está haciendo la frecuencia de matarse a sí mismo Luego, con los pinchos Le agarra para que no se escape Y con la espada ¡Hala! Como un pollo sin cabeza Y ya estaría Pasa de estar enojado A ser un badass Nuestro querido titán TV Man El que tanto queremos Mira a sus panas Titán Speakerman le aplaude Y hace... ¡Uuuh! Hombre Titán Speakerman tiene que ser un pana increíble, ¿eh? Amigos Y titán Cameraman Pues da su humilde like Su humilde aportación ¡Ojo! ¡Hombre! Y aparece ¡Madre mía! El ejército entero de Astro Toilets Para vengar a su líder Esto sí que sería guapísimo Y veríamos una pelea de proporciones bíblicas ¡Holo! ¡Qué guapo! Ahora vamos a ver uno increíble Que es ¿Qué hubiera pasado Si titán TV Man Es infectado En el capítulo 68 Justo cuando vuelve Y empieza a madrearse a todos Que ya vimos alguno parecido Pero este... ¡Uh! Fijaos Cómo se elevan los pinchos Se eleva todo Se encarga de los Skibidi No deja nadie con vida No deja ni rastro de Skibidi por ahí A ese también Bueno, con la frecuencia Es que está muy roto, ¿eh? Y ahora es el momento, ¿no? En el que el parásito se posa A ver, las pantallas ahí siguen peleando Se encarga de todo Y ahí aparece el parásito Y... Lo engancha bien enganchado Lo hace amarillo Con esa frecuencia amarilla de parásito Que es la que tenía Titán Spikerman Y cuando vuelve la tele Como la para Se queda sin tele Claro, las teles No están parasitadas Las teles van a intentar recuperar Pero... ¿Se carga las dos? ¡Dios! Sería súper triste Ver un Titán Spikerman Sin cabeza Matando a todas sus teles Separadas de su cuerpo Y aquí estos dos Que estaban aguantando al G-Man Tienen que soltarlo Para cubrirse Que aún así no lo logran del todo Titán Spikerman Tiene que huir ¡Uh! Y aún así no lo logran Al cien por cien Y se acabó Y se marca un bailecito ¿Qué carajo? Y esperad Porque ahora vamos a ver Uno realmente increíble Que es muy parecido al primero Que es lo mismo Que hubiera pasado Si Titán Spikerman Matara al Astro Toilet A ver Aparece el Astro Toilet Revienta al DJ Esto es algo que ya todos Sabíamos claramente El Titán Spikerman ¡Uh! Vale Buen rayo Lo para el Astro Toilet Se saca otro rayo del culo ¡Uy! Saca el poder en su espada Eso nunca lo había visto ¡Uy! Espera Lo he parado en el peor momento posible ¿Verdad? Lo reanudamos No pasa nada ¡Uy! Lo va a lanzar ¡Dios! ¡Uh! Lo tanquea Lo ha absorbido Con la espada Ahora sí que va a ser Mucho más poderoso Y va con todo ¡Dios! Ha sido como de anime Esto que ha de fifu Ha salido el corte Y ahora va a hacer ¡Piu! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Por Dios! Pero este Titán Spikerman Es Jesucristo Increíble ¿Eh? Cómo se lo ha tanqueado Y cómo no Su carita de trabajo Hecho, brother Y ahora por último Vamos a ver Qué hubiera pasado Sí Titán Cameraman Que es el que vemos llegar Era Quien mataba Al Astro Toilet Veamos Llegan los tres titanes Aunque en el título pone Que es Cameraman Quien lo mata ¿Eh? Y ahí está el astro Veamos qué pasa Empiezan ya Se preparan Qué guapo ¿Eh? Le disparan ¡Uh! Aguanta ¡Uh! ¡Hala! Los dos fuera Solo queda Titán Timeman contra el Astro Toilet Ojo Bien Bien Aunque no le da ni una ¡Oh! No va la espada Se la tira Y va a hacer otra vez El salto del tir ¿Qué va a hacer? Vale Lo para de la misma manera Exactamente Pero se va volando A por él Speakerman también Y Cameraman Por supuesto también Pelea en los cielos El pobre Cameraman Pop En plan ¿Y yo qué hago? Yo quiero subir a grabar eso Ojo Se pilla una moto voladora O lo que sea eso ¡Qué guapo! Pelea en los cielos ¡Qué guau! Me encanta ¿Eh? Veamos ¡Uh! Vaya vergaso El Astro Toilet revienta al Titán Speakerman Revienta al Titán Cameraman Titán TV Man Contra él ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! ¿Eh? En el cielo ¡Uh! Recibe el golpe Titán Cameraman Aparece y dice Toma Vaya pedazo de arma Espera ¿Lo va a matar el Cameraman Del POF? Le dice Yo te cubro Y tú te encargas de este ¿Cómo? Se ponen los tres titanes Aguanta a los tres Hace una super bola ¡Oh, oh! Amigos Van a morir ¡Ah, claro! Si dispara justo ahora ¡No! Pensaba que iba a explotar Todo en el Astro Toilet El Astro Toilet que se camina En plan ¿Tú qué? ¿Pero qué hace tú Que en un Cameraman normal? Intentando matarme Y justo aparecen los titanes ¡Ojo! Cuando le iba a matar Le agarran ¡Oh, qué buena estrategia! Lo tienen agarrado Para que ahora el Cameraman Le pegue un tiro En toda la cara Y lo destruya De todo Qué guapo Amigos Uno de los mejores What If Muy pero que muy bueno Me ha encantado Y por supuesto Carita Fancherita De nuestro Titán TV Man Pues amigos Hasta aquí Ha llegado este What If La verdad es que ha sido una locura Me ha encantado Me ha parecido sumamente bueno Con animaciones increíbles Cada vez sube más el nivel Y eso me encanta Porque disfrutamos De mejores vídeos Por aquí Pero en fin Dicho todo esto Es el triste momento De despedirse Esperemos que salga El capítulo 70 Parte 3 Lo antes posible Que no me aguanto Ya del hype Y por supuestísimo Mil gracias de corazón A todos Por llegar hasta el final Del vídeo No os olvidéis De dejar un like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Y nos veremos En la próxima Con más Adiós